Fer, vamos de inmediato a abrir nuestro consultorio médico para hablar de un tema que muchos perones lo padecen y quizás no lo saben, hipertensión. La hipertensión, ¿no? ¿Cuántos hipertensos, hipertensas hay? Tiene que ver con nuestra alimentación también, el alto consumo de sodio, pero vamos a ir de inmediato con nuestro especialista invitado el día de hoy. Así es. Está el doctor con nosotros, el doctor Baraza, ¿verdad? Baraza. ¿Cómo está, doctor Maraza? Muy buenos días, gracias por atendernos. Y cuéntenos, por favor, háblenos un poquito más de la hipertensión arterial. ¿Qué es esta enfermedad? ¿Cómo se traduce en nuestro organismo? Muy buenos días y gracias por la invitación. Esta es una enfermedad muy frecuente, la más frecuente en el mundo y la que más causa muertes por infartos al corazón e infartos cerebrales, aquellos que nos producen parálisis, semiplegias, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad que se diagnostica con una sola medida de presión arterial. Si le detectan la presión arterial más de 140 sobre 90 en menores de 60 años y más de 150 sobre 90 en mayores de 60 años, estamos hablando de hipertensión arterial. O sea, solamente se determina por la medida de presión. Claro. Es un factor hereditario, es un factor que viene con nosotros o también está alimentado por lo que consumimos. Nuestro estilo de vida. Es muy importante esto. La mayor parte de los pacientes son hereditarios. Es una enfermedad hereditaria que se hereda de padres a hijos, ¿no? Entonces, son familias enteras que tienen la hipertensión arterial y también tiene que ver la raza también. Los pacientes de raza africana, morena, ellos también tienen mucho, muy ligado este gen a la hipertensión arterial. Pero hay factores también que lo que hace que la presión suba, ¿no? Como tener el colesterol elevado, los triglicéridos altos, el exceso de consumo de sal, el ser diabético, ¿no? Como el tabaquismo, el exceso de consumo de alcohol, ¿no? El estrés crónico y la inactividad física. Así es. Bueno, doctor Maraz, entonces, ¿cuáles serían sus consejos o sus recomendaciones a toda nuestra audiencia que de repente no sabe que tiene hipertensión arterial, pero de pronto, ¿no? Quizás teme porque sus padres la tenían. Entonces, y puede ser un candidato a tenerla, a tener este riesgo. ¿Cuál sería su recomendación? Mi recomendación es que sepa que se mida la presión arterial. Porque lamentablemente esta enfermedad se llama asesino silencioso porque no da síntomas. El 70% de los pacientes no sienten absolutamente nada. Y en forma fortuita se toma la presión y recién se hace el diagnóstico. Y esto no debe ocurrir. Lo que debe es hacerse medir. Con una medida de presión podemos darnos cuenta que somos hipertensos. Solamente un 30% tienen dolores de cabezas, hundido en oídos, mareos, que ven estrellitas en el aire, que nosotros los médicos llamamos escotomas, ¿no? Entonces, ni bien tenga alguna de esos síntomas. O si tiene familiares que han tenido hipertensión, ¿no? O tiene factores de riesgo como ser diabético, ¿no? O tabaquista. El 80% de diabéticos son hipertensos. Ojo, como los diabéticos, ¿no? Debe acudir a una farmacia, a un hospital, a un tópico, a medirse la presión arterial. A medirse la presión arterial. Es cierto que es importante para diagnosticarla. Gracias al doctor Bristan Marasa, entonces, cardiólogo, por habernos dado estas recomendaciones tan valiosas y tan importantes en estos tiempos. Pero ahora también hablemos de la...